amigos vean lo que me acabo de encontrar tiguan comfort line 2023 en gris platino creo que este es uno de los mejores colores que tenemos para este nuevo tiguan y aquí al ladito tenemos el mismo color que es gris platino pero en taos highline la versión más equipada de taos que volkswagen te comprarías tú un taos highline un taigun nuevo taigun comfort line o tiguan comfort line 2023 recuerda que estas unidades que te estoy enseñando los tenemos de entrega inmediata lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensaje amigo mandarnos tus documentos y estrenar así de sencillo es adquirir un volkswagen con nosotros estas camionetas están súper cotizadas algo súper cotizadas pero el día de hoy las tenemos disponible de compra de contado por la financiera de volkswagen en arrendamiento en el plan de volkswagen ya o también en un crédito bancario mi nombre es que amigos y nos vemos aquí estrenando tu próximo volkswagen y Gracias.